El Dianquillo queda al Street Nutricion, allá se viene Nariño con Luis Maigual para la segunda posición, va pasando y se quedó el mellizo Daniel Restrepo, el que salta para la tercera posición es de Bogotá, Kevin García con el número 46, va llegando el Nacho Salazar, el hombre para el último penalti, aquí va llegando ahora en la primera posición el Street Nutricion, entra para la segunda posición Luis Maigual Nariño, entra García de Bogotá. Gracias. El Dianquillo sigue José Luis Díaz, a ver qué pasa Andrés Jiménez Pazza y toma la punta, último penalti, aquí viene el día, aquí viene el día, aquí viene el día, aquí viene el día, aquí viene el primero día, segundo, Bantaño Antioquia para la tercera posición. ¡Gracias! ¡Gracias!